Rafa Aranea la tenía en Instagram, empezó a hablarle a él Rafa necesito un favor quiero pedir matrimonio y yo todo el rato pensando que era un concurso que ellos había ganado en televisión, haciendo preferencial y yo decía va a cantos a mi amiga oye vean y al final mira salí con las niñas y al final es como que ellos cogieron el momento así y me dijo ya este es el momento y ahí no sé se dio y me pidió que que era una canción de Luis Fonsi y yo pero mi amor no voy a estar haciendo nada, ninguna le sé y me dijo no amor si es como para yo aprenderme esta canción me dijo ay ay pasó y al final justo fue esta canción con la que él me pidió matrimonio igual nos representa harto esa canción o sea como que no es pector y todo como que no llega así seguimos carreteando y onda celebrando todo el tema pero nosotros no nos veíamos hace mucho tiempo o sea nosotros nos conocíamos hace más de 10 años y siempre como buena onda todo pero nunca nada más nos miramos con otro ojo y bueno nos topamos nos gustamos nos enamoramos y de ahí nos paramos de ahí hasta ahora ya vamos un poquito más de 5 meses si si no pero olvídate o sea todo resuelto o sea de ahí para adelante todo de una hija hermosa y ella la quiere la ama así que no de ahí para adelante todo bien mira de aquí a yo creo que 2019 2020 no si no es ahora o sea como que hay que claro hay que planificar la vida y estamos en eso o sea yo hoy en día quiero empezar a a no sé pues a vivir la vida ¿cachai? encontré a la persona indicada y de ahí para adelante no 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 no